Continuamos con Tesla Grad y ahora tenemos que volver para atrás, durante un rato tenemos que retroceder hasta la gran zona del torbellino azul, tenemos que retroceder todo ello, todo eso, a ver, que no los caigamos si es posible, va a seguir bien, vale, perfecto. Ahora, cuidado de no tocar robots, si es posible, sobre todo robots azules que nos atraigan, vale, y vale, nos volvemos para arriba, como digo lo tenemos que retroceder bastante. Y llegamos a la zona del gran torbellino, vale, ahora tenemos que subir unos cuantos pisos, uno, dos, y en el tercero salimos por la derecha, vale, aquí. Para volver a bajar, saltamos hacia la zona de las tuberías, subimos con el rojo, porque es un vórtice que va hacia abajo, veis el chorro que va hacia abajo, entonces vamos a usar el inverso. Y bueno, aquí está el pergamino, que detrás de esta protección está el pergamino, y a cogerla, bárbaros conquistados. Trofeo, bárbaros conquistados de bronce, muy facilito también de conseguir. Aunque es de los que está más altos, como veis, porque la gente no suele encontrar esa ubicación, pero bueno, es de los más difíciles, pero fácil, si sabes dónde está, ¿no? Trofeo de bronce, raro, 21,2. Bárbaros conquistados, y bueno, sin mucho más detalle que el que es. Si os dais cuenta, entre este y este hay muy poca diferencia, 19,4 y 19,5, este sí, el platino ya tiene algo más de diferencia, pero entre este, que es un 19,4, y el primero, que es un 57,3, no hay mucha gran diferencia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Continuaremos desde aquí, para los dos últimos pergaminos que nos quedan en el juego, terminar el juego y obtener el platino en cuanto consigamos el último pergamino de los dos que nos quedan, y luego ya también acabaremos el juego ya por terminarlo, ¿no? Nada más, continuamos, y si estáis viendo en vídeo, pues en otro vídeo. Si estáis viendo el vídeo completo con todo, pues continuamos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora.